Bueno, estamos aquí hoy viernes, el día de la vigilia con la pastora Alba, con la gran novedad de que ya está despierta y está sentada afuera en un área de visitas. No está en área de cuidados intensivos al momento. No puede hablar, pero se encuentra rodeado de la familia. Lastimosamente por el momento no puede hablar, pero se le logra ver bastante recompuesta a lo que estaba inicialmente las veces que yo le logré ver. ¿Qué le dijeron los doctores? ¿Alguna novedad? ¿Qué le dicen? O sea, yo recién vengo, pero... ¿Recién? ¿Y usted? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que sepa? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué le dijeron los médicos? No, mi hermano, todavía no le han dicho nada. Estamos esperando. ¿Nadie sabe nada? ¿Y usted? Todavía no han salido. ¿Nadie? No, la han sacado nomás y ya está ahí como usted la ha visto. La han sacado y nadie sabe nada. Solo el señor le logró levantar. Aquí está la pastora. Un mejor semblante, definitivamente un mejor semblante. Bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar orando. La situación que es imposible...